Los avances importantes aquí en Resistencia, te diría que el más importante del día se dio hace minutos, ya hay una foto viralizada. Fernando Burlando y Gloria Romero, Fernando Burlando se suma a la defensa junto a Juana Regín y Sergio Bried, un espaldarazo para defender los intereses de la familia Romero en búsqueda de justicia por Cecilia Strizowski. Después, puntos importantes Alfredo, declaró Emerenciano Sena por primera vez durante 15 minutos ante el equipo de fiscales, él dijo su verdad, así confesó a los micrófonos de la Nación Más Juan Saife, su abogado, y dijo, entre otras palabras, según puede averiguar, que él es inocente, eso dijo Emerenciano Sena. Otro punto importante, rastrillajes, ¿dónde? Nuevamente en Campo Rossi, detrás de la chanchería en un campo lindero, en Río Tragadero se encontraron restos óseos triturados y un dije, pertenencias importantes que también serán peritadas, bueno, será una semana clave Alfredo, vamos camino a dictar las prisiones preventivas, las hipótesis se van aunando, aquí la fiscalía va a intentar impulsar lo que yo les vengo comentando hace días, que la familia Sena, Emerenciano, César y Marcela Acuña fueron los responsables del femicidio de Cecilia Strizowski y los otros cuatro imputados, los responsables de la desaparición del cuerpo. Interesantísimo, no sé de ahora que está siguiendo el caso por curiosidad, yo hago una muy cortita, ese dije que es un crucifijo muy delicadito, digamos la madre debería saber claramente si pertenece o no a Cecilia, eso todavía no se ha comprobado, no se lo han consultado, Ian. No porque eso, primero se tiene que hacer una audiencia pública, Alfredo, para hacer una muestra a todas las partes para que no se declaren nulidades, lo mismo pasó con los anillos y las llaves que se han encontrado en Barrio Merenciano el domingo, te acordás cuando contábamos de esa valija quemada, ahí también se encontraron prendas que podrían ser de Cecilia, todo lleva un proceso protocolar, Alfredo, pronto sabremos los resultados, pero por ahora ni a la familia ni a los abogados le han mostrado absolutamente nada. Sí, da la sensación de que hay una incipiente ruptura del pacto de silencio, Jan, dos cuestiones, una que pidió, como vos recién decías, Emerenciano Sena, declarar, lo que trasciende de esa declaración que pidió hacer espontáneamente y no aceptó responder preguntas, que fue de unos pocos minutos, es que él, no sé qué elementos va a poder presentar para probarlo, se ubica el día 2 de junio, que es el día que se presume fue el femicidio de Cecilia, en otro lugar durante la mañana y la tarde de ese día. Y después en paralelo también lo de Obregón, este colaborador tan estrecho de los Sena, que dio estas precisiones donde él dice se habrían hallado, arrojado, perdón, restos óseos, presumiblemente como consecuencia del desmembramiento de la propia Cecilia después de su asesinato. Bueno, y después, no sé, la huelga de hambre que está haciendo en este momento Acuña, la esposa de Sena, que no está muy claro si es para pedir la domiciliaria para su marido por algunas cuestiones que él tiene de salud, si es para pedir a ella misma también hacer alguna declaración. Digamos, ¿ha empezado como a enrarecerse un poco el clima de este clan familiar que parecía hasta ahora broquelado? Lo resumo brevemente, Débora. El pacto de silencio se rompió, Gustavo Obregón hoy confesó durante dos horas, dio indicios clave, por eso el allanamiento de la mañana y el encuentro de los restos óseos y del dije. Por otro lado, en Verenciano Sena trata de desligarse, trata de ganar tiempo, y es más, yo les puedo informar que mañana Marcela Acuña va a declarar que está tratando de hacer Juan Saife, el abogado defensor del matrimonio Sena, ganar tiempo, desviar la atención, porque Gustavo Obregón ya confesó, hace un rato lo charlábamos con Luis Majoli y con Luis Gazulla en el otro programa, él ya está, ya se vio jugado, como se dice en la jerga judicial, él sabe que puede enfrentar hasta 35 años de prisión por quizás no haber hecho nada o ser cómplice de algo. Bueno, comienza la desesperación de los imputados, los propios fiscales te lo dicen, esto iba a pasar, estamos próximos a que se dicten las prisiones preventivas, esto esperaban los fiscales, bueno, ingresamos en el camino cúlmine para saber de una hipótesis unida. Bueno, Jan, muchísimas gracias, ha sido muy amable y muy riguroso, además todo tu trabajo allí en resistencia, y ante cualquier novedad estamos muy atentos, por supuesto. Le pregunto sobre este caso, Adriana, ¿qué le parece de particular? No, 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 no.